Y aquí las glosas de hoy. Una de cal y una de arena. La de cal es que mañana vuelven a salir los hombres. Me alegra por la igualdad y porque esta no solamente se debería defender cuando las afectadas somos nosotras. Y la de arena es que el Minza sigue amenazándonos con que podrían volver a poner la ley seca. Lo que no entiendo es, primero, dónde está la lógica en violarle los derechos a la mayoría que sí está cumpliendo, por unos pocos que no están haciéndolo. Dos, cuándo van a decir los estudios en los que en teoría y según Rosario Turner se basaron para decretar la ley seca, luego para quitarla y ahora para decretarla nuevamente. Podrá sonar repetitivo, pero no merecemos saberlo. Eso nos faculta a preguntar hasta que lo conteste. Y tres, en qué parte de los decretos se faculta al Minza para limitarle el derecho a los ciudadanos de una actividad que es legal y que no tiene relación con la pandemia. Y verificar el cumplimiento, además entrando a las casas y revisando carros. ¿En qué parte del decreto está eso? Con esto de obedecer y controlar la pandemia, que es muy válido, nos vienen limitando varias garantías fundamentales. La de reunión, la de tránsito, la de trabajo. Lo cual no estaría mal si al menos les pusieran fechas, hubiera algún tipo de control en las decisiones y sobre todo las explicaran. Sí, como debe ocurrir en una democracia. Y ya arrancó la tercera fase del vale electrónico. Qué bueno, tercera fase sin que sepamos a quienes benefician, aún siendo información pública porque lo pagamos de los fondos públicos. O, por ejemplo, no sabemos si se lo siguen dando, como al principio, a funcionarios que siguen cobrando, o a gente que no vive en Panamá, o que no lo necesita. Que viva la transparencia. Y ahí le negaron la casa por cárcel a un condenado del renacer que alegó estar enfermo. Igualito que Cucalón. Igualito. Misma cárcel, incluso. Con la diferencia de que a este le dijeron que no. Esas son las incongruencias que hacen que los ciudadanos no confiemos en la justicia. Aquí el que puede pagar abogado se va para su casa y el que no, no. Manda al poderoso don dinero. Y así mismito nos va. El superhonorable Bolota presentó una segunda denuncia contra Kaira Harding, a quien él mismo aceptó que le pegó un botellazo en la cara. La denunció por calumnia y por delitos contra el honor, cuando los servidores públicos no pueden denunciar por calumnia, ni por injuria, ni por delitos contra el honor. Y dijo además que el informe médico que presentó Kaira Harding en la asamblea y que lo embarra de pies a cabeza lo firmó un médico que no es perito. Mismo abogado de Martinelli, misma estrategia de no poder alegar inocencia, sino tecnicismos. Y ya van dos denuncias de Harding y dos de Bolota. La pregunta es, ¿cómo van las denuncias en el PRD y en la asamblea? Otra prueba más de que aquí todo queda en nada. Blandón salió a quejarse de que en el Puerto Armuelles el gobierno ha destituido a humildes panameños y no copartidarios. Sería bueno que salieran a aclarar eso, porque en teoría dijeron que no iban a destituir a nadie. Y ahora van a empezar por los que no son PRD. Digo, no me sorprendería en absoluto la canallada, pero menos descarado hubiera sido empezar por las botellas y los asesores refrigerados o por los viáticos de todo el mundo. Pero del otro lado de la moneda, también me pregunto si los opositores hubieran dicho algo si estuvieran ellos o sus partidos en el poder. Solo hay que repasar la historia para saber que bien calladitos estuvieran. Y los saluditos positivos van para el aeropuerto de Tucumán, galardonado como el mejor de Centroamérica, con todo y los baños sucios. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en todas las redes de Metcombo, en arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. Nos vemos el lunes.